Hola mis amigos como están, como ya sabemos, falta cada vez menos para ver el regreso de El Señor de los Cielos 8 a la gran pantalla, y bueno en este vídeo haremos un recompilado de los personajes que murieron en la anterior temporada, así ya sabemos que personajes no volveremos a ver en esta nueva temporada de El Señor de los Cielos, en este vídeo hablaremos sobre los personajes que tuvieron un gran peso en la drama, así que bueno comencemos. El primero de todos que mueren en la séptima temporada es el mismísimo Aurelio Casillas, al cual lo mataron en el primer capítulo de esa temporada, haciendo lo que despierte del coma finalmente solo para hacerlo morir, pero no se preocupen amigos, como ya sabemos Aurelio va a regresar en esta octava temporada, porque al fin y al cabo no murió luego de despertar, Aurelio en la octava temporada tendrá un gran protagonismo nuevamente, y bueno como vimos en el adelanto de la octava temporada, nos mencionan que ha escapado de la muerte una vez más. El siguiente personaje muerto en la séptima temporada fue Esther Ahumada, la prima de Doña Alba, a manos del cabo y sus hombres, el siguiente es el toro, el que era mano derecha del Chema, el cual fallece en el capítulo 36, el cual muere de unos disparos, recuerdo que este era uno de los personajes más queridos por nosotros, el siguiente es el rojo del capítulo 45 de la séptima temporada. La siguiente en morir es Evelina, la mujer del cabo, la cual muere en el capítulo 53 al estar en medio de una balacera entre los Casillas y el cabo, muere por unos disparos del mismísimo cabo, y también el cabo, este muere a manos de Ismael Casillas en el capítulo 41. El siguiente es Ojeda, quien muere en el capítulo 75 mientras iba escapando junto con el cabo, es asesinado por Amado Casillas, el personaje de Ojeda era uno de los que no me caía muy bien, así que, que bueno que ya no esté más en la serie, en ese mismo capítulo, también otro personaje que muere, es Doña Alba, la cual muere luego de un enfrentamiento contra el mismísimo cabo, el cabo a través de un dron, tira una bomba de donde estaba escondidos Doña Alba y el pulque, los cuales mueren en la explosión, Doña Alba era de los personajes más queridos de la serie, seguro en esta octava temporada aparecerá en recuerdos y en flashbacks, espero que les haya gustado este vídeo amigos, si es así dejen sus me gusta, suscríbanse al canal para más contenido, ya conocían el destino de estos personajes y como murieron, háganmelo saber en los comentarios, yo no conocía la muerte, de estos personajes, ya que a la séptima temporada no la vi, ya que no me gustó para nada como mataron a Aurelio, pero bueno, ya tenemos una nueva temporada que está en marcha, la cual estamos esperando con ansias, así que bueno, nos vemos en la próxima, hasta pronto y saludos.